¿Sabes quién es Jaime Guzmán? El ex senador fue asesinado por el Frente Patriótico Manuel Rodríguez de Extrema Izquierda en 1991. Fue uno de los ideólogos más importantes de la Constitución de 1980, fundador del partido político UDI, que defiende ideales como el conservadurismo social y el neoliberalismo, como también fue un activo colaborador de la dictadura de Pinochet. Profesor de Derecho de la Universidad Católica, líder gremialista y una de las figuras o personajes políticos más relevantes de la derecha chilena en la segunda mitad del siglo XX e incluso en la actualidad. Sería asesinado en la reciente Vuelta a la Democracia, tras salir del Campus Oriente, su lugar de trabajo y ser acribillado en su automóvil. El crimen cometido contra Guzmán puso en discusión la capacidad de los políticos de mantener la paz. El legado político de Guzmán sigue presente en la UDI y las nuevas generaciones de la derecha chilena.